Y bueno, usted está viendo la convocatoria que tenemos, porque nosotros no tenemos muy claro lo que significa Colo Colo en todo Chile. Así que estamos felices, estamos a punto también de firmar un convenio municipal, una alianza estratégica con Turrán, que vamos a instalar una escuela oficial de Colo Colo acá. Así como ayer estuvo, anteayer estuvo el monumentario alcalde Quiñón, que también firmamos otra alianza con ellos. Así que bueno, es un poco recorrer el país buscando talento y que ojalá a corto plazo puedan vestir la camiseta de Colo Colo en nuestras divisiones menores. Ese es el objetivo de esta prueba. Hay tres niños que están vistos por ustedes y que les interesaron. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Bueno, siempre clasificamos tres niños, significa que ellos tienen que ir al monumental, se les pidieron todos los datos. Vamos a buscar la fecha ideal y bueno, y lógicamente que ahí se la tienen que jugar contra la categoría que corresponde, para ver si hay mucho la diferencia, si están a la par. Y ahora se la tienen que jugar ellos, pero ya se conversó y yo creo que muy pronto van a estar en el monumental jugándose su posibilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!